El ciclista de Jaraíz, Darío Castañares, ha conseguido un nuevo hito en su carrera. Ya cuando tenía 18 años, subió las 18 plantas del edificio Badajoz siglo XXI por las escaleras y sin bajarse de la bici. Ahora ha subido a la misma torre, pero seis veces seguidas, por lo que podemos hablar de una ascensión de 108 plantas. Darío Castañares ha empleado poco más de una hora en la gesta. Es difícil de explicar, hay que verlo. Sube las seis plantas del edificio Badajoz siglo XXI por las escaleras y sin apearse de su bici. Desciende por el ascensor y vuelve a subir, así hasta seis veces. Dice que es un poco duro, pero solo al principio. Hasta las tres primeras ascensiones, las tres primeras veces que he subido la torre, la verdad que iba costando, hasta que te ibas metiendo un poquito en la actividad en faena, realmente te jugaba algunas malas pasadas, se te iba un poquito. Pero luego a partir de la tercera ya venía como todo un poco más encaminado y ha venido todo después ya rodado. Con 18 años subió una vez y le costó Dios y ayuda. Ahora con 21, este estudiante de ingeniería civil se impone superar las 100 plantas y lo consigue. Lesiones y otras razones han retrasado el sueño de este piloto de trial. Todo comenzó en la cabeza de un niño que disfrutaba del fútbol. De camino al campo de fútbol siempre había bancos, siempre había un parquecito allá en la de mi casa y no se me ocurrió a mí otra cosa que subirme por los muros, por los bancos de piedra y rompiendo una bicicleta detrás de otra. Se ocurrió un día a mi padre aparecer con una de trial y a partir de ahí ya surgió todo. Darío Castañares de Jaraíz de la Vera no es un aventurero caído del cielo. Ha disputado campeonatos del mundo junior de trial. Está en último año de categoría sub-23, aunque ha saltado a élite para cimentar los éxitos del futuro. Anuncia sorpresas. Bueno, tenemos alguna serie de ideas, pero no puedo todavía avanzar nada porque no tenemos nada cerrado. Pero bueno, ya os aseguro yo desde hoy mismo que va a haber alguno más, alguna cosa más. De momento Darío disfruta de la hazaña y prepara las pruebas de la Copa del Mundo de trial que va a disputar durante el año 2016. ¡Gracias!